¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo de esta semana. Pues para agradecerle a todos los que se están suscribiendo, ya vamos a llegar a los 70.000 suscriptores, ¡qué emoción! Y también a los que se están suscribiendo a mi otro canal, que se supone es el principal. Muchísimas gracias a todos. Vamos a comenzar con este Chisme Sumo. ¿Primero con quién? Con la reina del TikTok, pues. Con la Charly, que nos sorprendió a todos porque va a sacar un libro. Pero, así como lo oyen. Essentially Charlie, by Charly D'Amelio. The ultimate guide to keeping it real. Oh, sí. Y dice así. Estoy muy contenta, finalmente, de anunciar que escribí un libro. Es una guía oficial para mantenerte positivo y navegar en las redes sociales, teniendo mucha conversación real y viene con lindos stickers. Bueno, esto no es la traducción específica, pero es el concepto, ya me entendieron, ya. Entonces yo dije, ay, en su link está para hacer la orden del libro y obviamente entré. Chicos, obvio no iba a comprar nada, pero entré para saber y chismosear lo que había. Mentira, entré para saber el precio nada más, ya me descubrieron. Pero parece que ya no hay pre-orders, o sea, ya se fue todo. Le hago click, le hago click y no me sale. Entonces, ¿ya vendieron todo? La verdad que viniendo de Charly sí lo puedo creer, no sé ustedes. Otra cosa que está pasando en las redes sociales, en la web, en el mundo digital, es que se vienen los Kid Choice Award México. Y ustedes dirán, ¿quiénes están nominados? Pues no les voy a decir todos los que están nominados, sino el video se tarda como tres horas. Pero vamos a ver los más interesantes. A ver, ¿quiénes están? Entremos a... Tiktoker favorito. Está el Rod Contreras, Jan, Brianda, Alex Casa, Gome Lipa, Jimena Ponch, Fefi Oliveira y Darian Rojas. Uy, qué difícil. Inspiración del año viene con Karen Espinosa, Luisito y Juanpa, Kenia Oz, Rebeca, Blah, 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 Lele Pons, Sofía Reyes, Jessie Joy y María Gabriela de Faria. Chip del año, yo quiero saber esto. Giselle y Carlos, Evaluna y Camilo, Alejandro y Ester, Natsi, Simón, Caipoche, Belinda y Nodal. ¡Ala, Belinda también está ahí! No sé, yo creo que se la lleva Evaluna con Camilo. Bueno, también hay Instagram, el favorito. Eloisa, Dana, Giselle, Andy, Zurita, Loreto, Andrew, Fede. ¡Youtuber favorito! Dani Hoyos, Los Polinesios, Mis Postelitos. Bueno, no. Y por último vamos a ver el Phantom para ver quiénes son las más fans de todos los fans del universo. Y están, obvio, ARMY, Rushers, Cinco, ¿qué? Ya se pasó. La Trio, Baller Lovers. Yo creo que la ganan las ARMY, porque ellas son un montón. Y muchas otras categorías más que ahí pueden entrar y votar. Yo quiero ver ya esos premios. Qué pena que no va a haber alfombra roja y esas cosas que me encantan. Y pues el que sí fue muy ausente en esos premios fue el culo. Cutupla, cutupla, papi culo. No está. Y todo el mundo, ¿pero por qué? Sí, él ha sido tendencia todos estos meses, meses seguidos. Todo el mundo lo ha visto, todo el mundo ha bailado con él. Ha hecho dúos por todo el mundo. Es más, apareció aquí en Perú en un programa de televisión. El Kuno sí que hizo su lucha como que, no sé, revelación del año, una cosa así, ¿no? Pero no, no pasó. Igual donde sí pasó y yo me quedé en shock, así, en shock, fue cuando vi a Kuno grabando en, como dice el dicho, en Televisa, señores. Sí, Kuno acaba de llegar a las telelloronas en todo México. Bueno, aquí también en Latinoamérica porque yo veo, como dice el dicho, perdón, pero sí lo veo. Y pues lo vemos que va a entrar a escena con este actor Octavio Mier. Y parece que va a haber una escena así como las que les gusta, Kuno, de Besos y Apapachos. Ahora sí ya estamos listos para que ver lo que les va a hacer cuando les va a gustar. ¿Quién diría, pues, que hacerte viral en las redes sociales te va a llevar a la televisión? A ver, alguien que me haga viral, por favor, en TikTok, vayan a seguirme. Yo también quiero aparecer en la Rosa Guadalupe. Ahora, pues, el Kuno muestra su nueva cuerpo. Porque ella tiene un toto más gigante y acá como que nos muestra esta foto. Bueno, sus fans han hecho este edit. El antes y el después, como les gusta a ustedes. Y como el Samuel ya vio su nueva cuerpo, estos chicos siguen calentones en las redes sociales y sobre todo en el Twitter. Aquí algunos tweets. Agarrarte del pelo y decirte, abro la boca a una de las siete maravillosas del mundo. Te voy a dar tan duro que vas a tener que ir a buscarte en piezas. Conmigo no te contengas a mí, destruyeme. Tengo demasiado tiempo sin que alguien me haga gritar. Pero aún recuerdo cómo no podías dejar de gemir. Ay, no puedo ver estos tweets. Tan entretenido está Kuno con Samuel, mandándose indirectas. Que por poco se le olvida que tiene una rivalidad con los gemelos Martínez. Y esto ya viene de antes, pero ahorita hizo este comentario. ¿Cuáles gemelos Martínez? Samuel López y Víctor Pérez. Ah, aquí en mi cama. Como echándolos al olvido y diciendo que los únicos guapetones son Samuel y Víctor. Ellos son los únicos españolísimos españoles. Churros y buenotes. Según Kuno, obviamente, ¿no? Y yo dije, seguro Iván y Emilio no, no les contestan. Pero no, mira, han hecho un nuevo ejército. O sea, es como que la misma canción, cutupla, cutupla, pero más lenta y un poco editada. Y dice, ya somos dos en este ejército. Iván, como no podía ser el original, me inventé otro. Ah, Emilio, dale. Y bueno, como el Kuno no se podía quedar atrás, dijo, ah, no. Cuando se escucha cutupla, cutupla, es solamente por mí. A ver, no sé ustedes, pero cuando escuchan 4K, ¿en quién piensan? Yo sí pienso en Kuno, la verdad. Entonces, él hizo otra vez otra versión como diciendo que todas sus versiones del cutupla son de él. Igual es lo que lo hizo conocido, así que lo va a defender hasta morir. Y ya conocemos cómo es Kuno. Pero la verdad es que ellos están muy tranquilos. Sobre todo Emilio, que está muy contento con Jimena. Ya salió el video completo donde estaban en la tienda. Y se abrazaban. Y estaban muy pegaditos y juntos. También salieron fotitos de ellos. Ella ya le pone, te amo. Emilio pone, paella con tequila. Iván, ¿y yo qué? Próxima paella con jamón y tequila. Te amo mucho. Ay, bebé. ¿Para qué preocuparse por peleas? El que sí le está pasando mal en redes sociales es la jirafita. Que está como un poco saturado y nos dice esto. No, nada. Simplemente estoy pasando por un momento emocional como todos. O sea, fuera de jirafita. Soy ser humano. Y también tengo corazón. Y también siento bastante. Así que, pues lo único que quiero decir es que chicos, me voy a retirar de redes sociales por no tanto tiempo. Solo necesito una semana mínimo para descansar. Para descansar mi mente. Me duele mucho. Me duele un chingo decirles esto. Yo sé que siempre hago. Yo siempre hago contenido para alegrarlos. Para que se sientan bien. Siempre con mis chistes, con mis pendejadas y todo eso. Que voy a regresar a hacer contenido. Y voy a regresar más fuerte que nunca. Se los juro. Los quiero mucho. Y a los que me escucharon aquí. Es el último live que hago por ahorita. Hasta que regrese. Bueno, se va a ir de las redes sociales por un tiempo. Ya dijo como que una semana. Yo no creo que una semana sea suficiente como para respirar de las redes. Pero ellos son bien rápidos. Así pasó con Jimena también. Que se fue poco tiempo. Y con los otros tiktokers. Igual yo creo que deberían tomarse un poco más de tiempo. Si quieren como que despejarse. Hasta ahora no hablan por qué no están juntos nuevamente. Estos chicos. O sea, todo este grupo se acuerdan. Que iban a ser junto con Badir. El Rufas. Samuel creo que también estaba ahí. Por ahí hay comentarios de que cada uno quiso seguir su camino. Pero es lo que se dice siempre cuando uno se pelea. Ya nos enteraremos. Vamos a seguir por México. Pero esta vez ya por dos ciudades diferentes. Por fin. Porque la Domelipa y el Rufas. Ya no están juntos. O sea, no. Ya no están juntos. O sea, pegados como chicles. Pero sí siguen juntos. Esperen y les explico. Lo que pasa es que Domelipa está creo en Ciudad de México. Con sus amiguitos. Yo vi ahí unos tiktoks. Y el Rufas parece que está en Monterrey. También con sus amiguitos. Los de siempre. Los que conocemos. Si me equivoqué en las ciudades. Por favor. Alguien me lo pone de abajo. La cosa es que están separados, separadísimos. Y la gente empezó a decir. No, ellos ya no están juntos. Que ya se pelearon. Pero no, no, no. Porque el Ruf subió una foto. Donde Domelipa le dice. Esa foto debí haberla tomado yo. Entonces ya nos quedó claro que siguen juntos. Solamente están separados por otras razones. Por trabajo, ¿no? Es lo que pasa siempre. Pero. ¿Domelipa y Kevlex están en la misma ciudad? Si es así, me voy emocionando desde ya. El único preocupado aquí puede ser el Rufas Contreras. Pero calma. Porque mira lo que dice Kevlex de ti. ¿Qué cae mal, Rod? Para Vale-Bajo-TikTok-01. Hola. Pues no me cae mal, la verdad. ¿Estás bien? Gracias por eso. Ya respondí esto. O sea, no me cae mal. Y ya. ¿Ves? Él dice que él no tiene nada en contra de ti. Entonces no te va a quitar la novia. Creo. Igual encontré un videíto. Donde dice cómo se conocieron Kevlex y Rod. Yo lo conocí en Ciudad de México. Él me invitó a grabar sus Rufas. ¿Ves, Rod? Se conocen desde antes. Entonces no hay ningún problema. Confía, confía. Tampoco tienen que estar las 24 horas juntos, ¿no? Pero ya que hablamos de 24 horas, hay gente que quiere hacer 24 horas juntos, esposados. Como estos chicos, Ilika y Vane. O sea, Vanelika. Que pusieron una meta para ver si llegan a ser las 24 horas. Si ustedes quieren apoyarlos, pues vayan. Y denle like para que hagan las 24 horas y nosotros también tengamos contenido de ellos. Vamos a pasar a la sección Privé. Quédate aquí para ver a Privé. Estos chicos se están poniendo más fuertotes cada día. Están entrenando, están comiendo sanos. Ellos van a salir de pandemia fit. Así deberíamos salir todos. Vamos a entrenar. La cosa es de que Jan y Darian están en la misma categoría. En los Kid Choice Awards, ¿verdad? Esto es como que, para los fans de Privé, una tortura tremenda. ¿Por quiénes van a votar? Cuéntenme abajo. Yo creo que Jan ya les dio la solución a varios de ustedes. Terminando. Estás nominado a los Kid Choice Awards. No quiero que voten por mí. De una... Así se los digo, por favor. Luego, pero eso es un tema que vamos a tocar. Eso es un tema que vamos a tocar. ¿Verdad? Pero así de entradón. ¿Ven? Ahí dice que no voten por él. ¿Por qué? Porque yo siento que quieren que vote por Darian. Es lo que yo pienso. Que lo dijo a propósito. Puede ser como una prueba de su amor. Pero vamos a ver qué nos dice Darian. ¿Qué hay en especial en ese chico que la pueda enamorar? Ejemplo. ¿Qué tiene que tener una persona para enamorarte? Ok. Pues, físicamente, yo no me fijo demasiado en el físico. Yo me baso más en la actitud y en la personalidad de esa persona. Es lo que a mí me atrae mucho de una persona que tenga personalidad que... Uy, no sé. Esto es súper lindo. Sí, es lo más lindo, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero fuera así de que me digas... De que yo te diga, ah, ¿este tipo en personal de persona me gusta? No. O sea, sí soy muy abierta. Y con que me guste su personalidad, su actitud, que me haga reír, que... Sí, creo que es eso, me gusta que me hagan reír, me gusta mucho. Esta fue una entrevista que le hicieron a Darian, donde también habló qué va a pasar. ¿Qué va a pasar cuando Naim se vaya a España? ¿Ellos se van con él? ¿Irías a España con Naim si te lo proponen? Si te lo proponen, si irías con él. Ir todos. Todos vamos a ir, o sea... Aunque Naim se vaya, eso no nos impide que no estemos juntos. Y más que nada, ahorita que él va a partir a España, tenemos que estar más unidos que nunca. Y vamos a ir con Naim. Todos vamos a tomar un vuelo a ver a Naim, porque es parte de nuestra familia. La familia y tenemos que estar siempre juntos. Uy, parece que vamos a tener privé en España, pero me imagino que después, ¿no? Ahorita no, chicos, no se muevan, por favor. También habló acerca de con quién haría 24 horas. Parece que está de moda este de las 24 horas. Tú dices que hacer 24 horas challenge. Algún challenge. ¿A quién de privé elegirías? Puedes elegir a uno solo. A uno solo. Tocaste en el punto clave, porque mañana grabo 24 horas con Jeanne. Vamos a estar grabando el 24 horas y se va a hacer directo en TikTok. O sea, el 24 horas se va a grabar esposado si vamos a estar en TikTok. Y también se va a seguir a YouTube. Entonces, pues, ya hice un 24 horas con Naim. Y ahora va a ser con Jeanne. Y mañana, para que todos estén ahí viendo. Y pues sí, porque lo va a hacer con Jeanne. Entonces, en estos momentos ya deben estar pasando las 24 horas. ¡Hey! ¿Qué onda? Oigan, tengo algo muy, muy importante que contarles. Y es que el día de mañana vamos a estar haciendo el 24 horas de esposados con Jeanne. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, muu! ¡Auuu! Vamos a tener mucho más contenido de ellos dos juntos. ¡Sí! Es lo mismo que hicieron con Naim, que hacen un live en TikTok. De cierta hora a cierta hora en la cuenta de Jeanne en este caso. Y creo que a las 8 empieza la de Darian. En la cuenta de Darian. Estamos atentos a lo que pase con Jeanne y Darian. Otra cosa que me pareció muy curiosa de ellos. Es que cuando Darian comenta que sí puede pasar algo entre ellos. O sea, entre Jeanne y Darian. Jeanne como le pone el padre, ¿no? O el... ¿va a haber beso o no? Ustedes sí son morgos. ¿Quién sabe? Es broma. Y tú alimentándolos, Darian. Es broma. Y tú alimentando su morbo. ¡Qué morbo! Ay, me dio mucha risa su cara de Darian que no sabía cómo arreglarla. ¿Cuál morbo? Dice cuál. Nosotros no nos gusta el morbo. Qué malo, qué malo. Pero obvio sabemos que todo es en broma. Por otro lado, la prima hermana de Darian, o sea, Marian. ¿Se acuerdan de que puso un TikTok diciendo que así posaba el chico que le gusta? Y pues, ustedes, tan buena gente, me mandaron fotitos. Osito Zareta, Osito, me mandó esta foto que ahí hay una prueba. Luego, Beatriz Luna, también esta que es otra prueba. También, Itzel Cruz, me mandó esta foto que ya. Yo dije, ya, ya está, es Naim. Ya no hay más vuelta que darle. Ellos dos se gustan. Están juntos. Pero no, porque luego me enteró de esto. Pero, ¿quién es este chico? Alguien que me diga de dónde salió porque no estaba en nuestro radar. De un momento a otro apareció este chico, abrazado primero con Marian. Marian muy feliz cuando está con él. Comentarios de Marian, de corazoncitos y besitos en sus fotos. ¿Quién es Who the fuck is Sissy? La última prueba de que ellos pueden tener algo, y que puede ser su novio, es que tienen la misma cadenita. O sea, esa cadenita que se parte en dos y una parte es ella y otra parte es él. Así pasa cuando se enamoran. Así que todo el chipeo de Naim con Marian, pues olvídenlo. ¿Qué será? Ya nos lo presentará después, me imagino. Y hasta aquí el video de hoy. No se olviden de ponerle like, suscríbanse y activen la campanita. Y activen la campanita. Gracias. Porque después no les llega que yo pongo video y ustedes se pierden todo. No se olviden de ir a mi otro canal que lo voy a dejar aquí abajo. En la descripción por si quieren ir a conocerme. Ya que tanto preguntan por mi cara, ahí estoy. Vivite y coleando. Se pueden ir a ver el chisme en todos los canales que quieran. Pero, saquenme la vuelta pero no me dejen. Gracias.